Los estamos invitando a que conozcan nuestro Instituto Colombiano de Medicina Tropical de la Universidad CES, un centro de excelencia en investigación clasificado así por Colciencias, ente encargado de rankear las instituciones y los grupos de investigación en Colombia. Somos una institución dedicada a la generación de conocimiento en el tema de las enfermedades infecciosas y tropicales y contamos con tres laboratorios, uno en la zona del Urabá Antioqueño, zona caribeña de nuestro país, con todas las condiciones típicas del trópico, un laboratorio veterinario en Envigado donde apoyamos el diagnóstico de las enfermedades infecciosas en animales y nuestro laboratorio principal aquí en Sabaneta, área metropolitana de Medellín, donde tenemos unos laboratorios de última generación con equipos que tienen tecnología de punta en las áreas de virología, micobacterias, entomología médica, biotecnología, biología molecular, entre otras. Además, atendemos la demanda de diagnóstico de la población vulnerable. Estamos invitando a la población del mundo, a estudiantes de todas partes que quieran venir y conocer nuestras instalaciones y tener la experiencia de una rotación o una pasantía para que conozcan de cerca lo que es un centro de investigación en enfermedades tropicales. Bienvenidos.